El Frente Frío número 20 causará temperaturas bajo cero en la mitad del territorio nacional. Mejora la calidad del aire en el Valle de México. Refuerzan acciones para garantizar la seguridad de vacacionistas en carreteras y autopistas del país. Abel Galván Gallardo es el nuevo fiscal especializado para la búsqueda de personas desaparecidas. Aumentan las remesas de enero a noviembre del 2017. Se reportaron ingresos históricos por 26 mil millones de dólares. Reducen al 50% el suministro de agua en la Ciudad de México por obras en el sistema Kutzamala. En el mundo, 20 muertos dejan las protestas contra el gobierno en Irán. Y en los deportes, Jürgen Damm se perderá el inicio del torneo clausura 2018 de la Liga MX por accidente con pirotecnia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Leticia Carvajal y les saludo a nombre de Gustavo Rentería, titular de este espacio informativo. Le invito a que me acompañe a la próxima hora para ponerlo al tanto de lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo. Iniciamos con la información y el invierno en nuestro país se está convirtiendo en uno de los más fríos. Tome sus precauciones porque se pronostican temperaturas bajo cero en la mitad del territorio nacional. Desde la península de Yucatán hasta Chihuahua, los termómetros han marcado temperaturas bajo cero. Los bancos de niebla, el aire polar, agua nieve y lluvia congelante son una constante, sobre todo en la zona norte de nuestro país. En las regiones montañosas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango, el mercurio marcó temperaturas inferiores a los 5 grados bajo cero. La población que ahí vive tuvo que recurrir a fogatas y chimeneas para calentarse, para contrarrestar los efectos del frío. Mientras que la neblina provocó el cierre de diversas carreteras, por ejemplo la autopista Monterrey-Saltillo, donde la visibilidad era mínima y significaba un riesgo para los automovilistas. Si bien en el centro y sur del país el pronóstico del tiempo es más indulgente, las chamarras, gorros, guantes y bufandas se hicieron presentes, sobre todo por la mañana cuando se registraron temperaturas entre los cero y los cinco grados. Aunado al frente frío número 20, se registra un evento de norte, es decir, vientos que alcanzan los 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, generando oleaje de hasta cuatro metros de altura. En menor medida se sentirá el efecto de este fenómeno en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Tome previsiones ya que en los próximos días continuará el frío en la mayor parte de México. No olvides salir bien abrigado, y es que la temperatura puede ser templada por la tarde, sin embargo, conforme se acerca la noche, descenderá. Las autoridades recomiendan tener cuidado sobre todo con niños y personas de la tercera edad. Para México al Día, Rodolfo Hernández. Y ante las bajas temperaturas, el Instituto Nacional de Migración reforzó los grupos beta de protección a las personas extranjeras que cruzan el territorio nacional con la intención de llegar a Estados Unidos. En esta época se realizan recorridos sobre todo en los estados del norte para auxiliar a los migrantes. Se les brinda alimentos, agua, ropa, cobertores, medicamentos, y si el caso lo amerita, son canalizados a centros de salud o a la Cruz Roja para proporcionarles servicio médico. Durante el 2017, los grupos beta de protección a migrantes brindaron atención a más de 134 mil personas. Y mire, para este martes mejoró la calidad del aire en el Valle de México. El sistema de monitoreo atmosférico calificó el rango de partículas suspendidas como estable. En la Ciudad de México, la delegación con mayor contaminación fue la delegación Tlalpan, seguida de Tláhuac y Venustiano Carranza. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que ya se implementan diversas acciones para reforzar la seguridad de vacacionistas que viajan por las diferentes carreteras y autopistas del país. Esto como parte de esto se puso en marcha el Plan Delta 30, que consiste en la aplicación de un examen toxicológico a los conductores. Además, se cuenta con el programa Rampa, que brinda servicio médico a los usuarios, y también se reforzaron los señalamientos viales. Y mire, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, designó a Abel Galván Gallardo, nuevo fiscal especializado para la búsqueda de personas desaparecidas. Su misión será llevar a cabo la implementación de la reciente ley general en materia de desaparición forzada. Galván Gallardo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Xochicalco. Además, se ha desempeñado como director general adjunto de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR. Y fue detenido el presunto asesino de Karen Ailén, la modelo argentina que fue encontrada sin vida el pasado 27 de diciembre en un cuarto de hotel en la delegación Benito Juárez. El procurador de justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó que se recabaron entrevistas de testigos del hotel y se realizó el análisis de las cámaras de vigilancia, lo que permitió la ubicación del presunto asesino. Agregó que cuenta con antecedentes penales por robo a negocios sin violencia en el año 2010 y que tenía vínculo de amistad con la víctima, pues se conocieron en una academia de actuación. El inculpado fue ingresado al reclusorio Oriente. Y Petróleos Mexicanos reiteró que no habrá un incremento brusco en los precios de la gasolina en este inicio de año. Dijo que se apegarán en todo momento a su política de precios graduales que, de acuerdo con Pemex, ha tenido éxito desde hace más de un año. De esta manera se desmiente lo declarado por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros sobre un incremento desproporcional en el precio del combustible. Y en más de este tema, la Secretaría de Hacienda aseguró que continuará vigente durante este año el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como el IEPS. Esto dijo para amortiguar las variaciones internacionales en los precios de las gasolinas y el diésel. Precisó que el estímulo fiscal durante esta semana para la gasolina magna será de 2.33 pesos por litro. Para la Premium será de 0.97 pesos, mientras que del diésel será de 2.71 pesos por litro. Y en algunos estados de la República subió el precio de la tortilla entre 1 y 3 pesos. La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas prevé para este 2018 un aumento general de aproximadamente 1 peso con 50 centavos por kilo. Esto dijo debido al incremento en los insumos que se utilizan para su producción, como el gas, la energía eléctrica, el maíz amarillo que es importado de Estados Unidos. Y si usted vive aquí en la Ciudad de México y aún no paga el predial, esto le va a interesar. El predial es un impuesto sobre una propiedad. Dicha contribución deben pagarla todos los propietarios de una vivienda, oficina, edificio o local comercial. Con el propósito de apoyar la economía de las familias capitalinas, el Gobierno de la Ciudad de México invita a los contribuyentes a que aprovechen los descuentos por pago anual. Es en el mes de enero el descuento de 8% o durante el mes de febrero de 5. Y cuando venimos estos días, o sea, el mes de 15 días del mes de enero, hacen un descuento. Hacen otro descuento a las personas de tercera edad, pero a que estén a su nombre. Y este, pues sí es algo. Y ya está uno segura de que ya todo el año va a estar pagado. Por eso es que vengo rápido. Los jubilados, pensionados, viudas y mujeres, jefas de hogar, que demuestran tener dependientes económicos, tienen derecho a una reducción para pagar cuota fija de 44 pesos bimestrales, o un descuento de hasta el 30%. Mi descuento como empleado que fui del gobierno, me lo hacen con un 30%, ¿sí? Más aparte que parece un 8% por pagar adelantado. En un tiempo de 15 minutos, podrá realizar el trámite de manera sencilla y rápida. Porque me ahorro dinero si lo pago anual, me ahorro tiempo, aparte es el beneficio por llegar a este dato. Las oficinas de la administración tributaria ofrecen atención de 8.30 a 15 horas, de lunes a viernes, y los centros de servicio y los kioscos, ubicados en distintas tiendas de autoservicio y centros comerciales, laboran en un horario promedio de atención de 9 a 20 horas. Con información de Jacqueline López Arate, México al Día. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Me invito a que se quede con nosotros aquí en México al Día. En un momento regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de regreso en México al Día. Enrique Solana Centíez, presidente de la Concanaco Servitur, informó que se espera una derrama económica de al menos 16.686 millones de pesos en las compras que realizan los Reyes Magos este año. Esto representaría un incremento del 2.1% respecto al año pasado. Aseguró que entre los artículos más solicitados este año se encuentran las tablets, celulares, laptops, videojuegos, así como chocolates, dulces y ropa. Hizo un exhorto para que las autoridades garanticen la seguridad de los Reyes durante la noche del 5 y la madrugada del 6 de enero. Y mire, entre enero y noviembre de 2017, las remesas enviadas por los conacionales que radican en el extranjero aumentaron 6.15% respecto al mismo periodo de 2016. El Banco de México informó que se trata de un monto histórico, pues sumaron más de 26 mil millones de dólares. Y al cierre del 2017, la economía de México continuó creciendo, pero a un ritmo lento. Esto de acuerdo con el indicador del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Los resultados precisan con datos a diciembre de 2017 que los índices manufacturero y no manufacturero permanecieron en zona de expansión. Vamos a la información electoral y el precandidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, arrancó su actividad de campaña de este 2018 en la comunidad de Isamal, Yucatán. Aseguró que faltan menos de seis meses para que México viva la cuarta transformación de su historia. Este año vamos a decidir los mexicanos si queremos más de lo mismo o queremos un cambio verdadero. Nosotros sí vamos siempre a recordar que han habido esas tres transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución y ahora hace falta, se necesita llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y el precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, va a visitar este miércoles la ciudad de Torreón, en Coahuila, para realizar su primer acto de público de este 2018. Será a las cuatro y media de la tarde. Anaya se reunirá con simpatizantes y militantes del PAN para luego visitar los municipios de Monclova y Saltillo. Y en el Centro Platero de Zacatecas, José Antonio Meade, precandidato a la presidencia por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, se reunió con empresarios del Estado. Ahí dijo que invertir en la seguridad genera confianza en la ciudadanía y es un reto a superar con la ayuda de los gobiernos y las Fuerzas Armadas. No hemos avanzado en darle certeza a las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Armadas nos han dado certeza a nosotros. No entendemos la inconsistencia de quienes le regatean a las Fuerzas Armadas su apoyo, de quienes le regatean a los gobernadores el apoyo a las Fuerzas Armadas, porque al hacerlo le están regateando apoyo a la ciudadanía que quiere seguridad, a la ciudadanía que quiere que se combatan las armas, que quiere que le quitemos el dinero a las organizaciones delincuenciales, que quiere que los criminales estén en la calle y los ciudadanos estén gozando de esa mayor seguridad. Añadió que debe generarse una cultura del respeto entre hombres y mujeres y acabar de trajo con la violencia de género. Y así estuvo la actividad de los precandidatos al gobierno de la Ciudad de México. El precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, inició el año con actividad física en la pista deportiva conocida como el SOPE en la segunda sección de Chapultepec. Indicó que de llegar al gobierno de la ciudad hará un proyecto que mejora el transporte público, la movilidad, servicios públicos, seguridad y la calidad del aire. Lo que hemos visto y lo que hay de evidencia científica es que los coches son los generadores de la contaminación primaria, de los efectos contaminantes primarios, pero en lo secundario esto se atribuye más al servicio pesado. ¿Cómo puede ser que casi 1.800 vehículos de la ciudad de basura, de servicios diversos, tengan más de 40 años? Es increíble. No puede ser que no haya una política para reducir las emisiones de servicio pesado. Salomón Chertoripsky, precandidato por el PRD al gobierno de la Ciudad de México, se reunió con productores de mole en San Pedro Actopan. Les presentó su plan de trabajo en el que destacó que habrá un impulso significativo en la inversión que se le da tanto a la producción como a la distribución de los productos que se generan en zonas como Xochimilco y Milpalta. La próxima semana presentaré el libro que concluye con las propuestas, pero que tiene previo el diagnóstico profundo de los siete temas. El tema del agua, el tema de seguridad, el tema de la movilidad, el tema del aire, la calidad del aire y el cambio climático, el tema de la distribución del ingreso o la mala distribución del ingreso de nuestra ciudad, el tema del desarrollo urbano y la planeación urbana a futuro y el tema del combate a la corrupción. Y la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, se reunió con habitantes de la delegación Gustavo Amadero. Reiteró sus propuestas de rescate de la ciudad, como la movilidad, la recuperación de espacios públicos y apostarle a la educación superior como fuente de crecimiento y desarrollo. Por eso tenemos que crear suficientes escuelas de educación media superior, universidades, porque un estudiante más es un delincuente menos, un artista más es un delincuente menos. Los temas que nos preocupan mucho en la ciudad y particularmente en estas zonas es el tema de la seguridad pública, el tema de la movilidad, el tema de los espacios públicos, de los deportivos públicos. Con información de Jacqueline López Arate, México al Día. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que mientras duren las campañas políticas y la veda electoral, la información institucional sí podrá ser difundida en portales de internet y también en redes sociales. Sin embargo, dijo que los datos que sean publicados no podrán contener publicidad o propaganda gubernamental ni referencia a alguna candidatura o también algún partido político. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información aquí en México al Día. Vamos a la información internacional. El gobierno surcoreano propuso un diálogo de alto nivel con Corea del Norte para hablar sobre la posible participación de deportistas en Pyongyang en los Juegos Invernales que se realizarán en Corea del Sur el próximo febrero. Si el régimen de Kim Jong-un acepta este encuentro, se realizaría el 9 de enero. Esperaremos que Corea del Sur y Corea del Norte se sienten y debatan con franqueza la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Pyongyang, así como la mejora de las relaciones entre el sur y el norte y las preocupaciones mutuas. El gobierno de Pakistán se reunió con el embajador de Estados Unidos en Islamabad, David Halle. Esto después de que Donald Trump acusó al país asiático de fungir como refugio para terroristas. La reunión fue privada y ninguna de las partes emitió comentarios al respecto. En las calles se registraron numerosas protestas en contra de los Estados Unidos. A través de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar la ayuda que envía al territorio palestino que dijo suma cientos de millones de dólares. De acuerdo con el mandatario, las negociaciones de paz en Medio Oriente se estancaron pese a que desde su perspectiva retiró de la mesa de diálogo el obstáculo más grande que era Jerusalén. En Irán ya suman 20 de las personas fallecidas durante las protestas en contra del gobierno del presidente Hussein Rouhani. Además, 300 han sido detenidas. Recordemos que las manifestaciones iniciaron tras el descontento de la población por los constantes casos de corrupción en aquel país y una escalada general en los precios. El mandatario hizo un llamado a la calva, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a los manifestantes. El Ayatollah Ali aseguró que tras las manifestaciones se encuentran los enemigos de Irán. Israel dio un ultimátum a los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país. ¿Tendrán tres meses para marcharse o serán detenidos? Esta medida afectaría a 35 mil personas en su mayoría de origen africano. Algunos de ellos se encuentran en espera de recibir asilo político. Hasta el momento, 1.400 inmigrantes se encuentran en centros de detención. Y en Hollywood, los esfuerzos para terminar con el abuso y el acoso sexual continúan. Figuras destacadas de la meca del cine como Emma Stone, Mel Strieff, Steven Spielberg y Taylor Swift se sumaron a la campaña Teen Time is Up. El tiempo se acabó. Se trata de un esfuerzo que pretende recabar fondos para aquellas mujeres que no pueden defenderse por falta de medios ante una situación de acoso. Las artistas planean vestir de negro durante la gala de los Globos de Oro en apoyo a esta iniciativa que ya recaudó 13 millones de dólares. Y mire, Islandia se convirtió en el primer país donde existirá paridad salarial por ley. El Parlamento Islandés aprobó una norma que exigirá a las empresas y a las dependencias gubernamentales que demuestren que sus empleados obtienen el mismo sueldo si realizan igual trabajo, sin importar género, etnia, preferencia sexual o nacionalidad. Y en Perú al menos 36 personas murieron y 6 resultaron lesionadas luego de que el autobús en el que viajaban cayó por un acantilado al norte de la capital Lima. De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando el chofer del camión perdió el control de la unidad tras impactarse con un tráiler. El número de víctimas podría aumentar con el paso de las horas, pues las labores de rescate continúan. Y esta mañana se incendió una fábrica de muebles en Nueva York, en el Bronx. De acuerdo con los primeros reportes, 23 personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad. Más de 200 bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas que prácticamente consumieron la estructura de cuatro pisos. Hasta el momento no se ha informado sobre la causa del fuego. Y vamos a Brasil, donde 9 personas murieron y 14 resultaron heridas luego de registrarse un enfrentamiento en una cárcel. De acuerdo con las autoridades, se trató de una riña entre bandas rivales al interior del penal. El Servicio Meteorológico Nacional informa. Para este día, el Frente Frío Número 20 se extiende desde la península de Yucatán, internándose sobre el sureste y centro del país. Dicho sistema favorece el potencial de tormentas muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. La intensa masa de aire que acompaña a este sistema frontal mantendrá ambiente frío a muy frío en estados del noreste, oriente y centro del país. Además, de reducción de visibilidad por bancos de niebla en algunos tramos carreteros y aeropuertos de dichas regiones. Asimismo, se mantiene la posibilidad de caída de agua nieve o lluvia en gelante en zonas altas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Adicionalmente a estos efectos, se mantiene el evento de norte sobre el litoral del Golfo de México, con velocidades superiores a 70 km por hora y sobre el Istmo de Tehuantepec, pudiendo superar los 80 km por hora. Finalmente, para el Valle de México se prevé cielo despejado con ambiente frío durante la mañana y por la tarde se espera alcanzar temperaturas máximas de 21 a 23 grados centígrados. Claro, con bajo potencial de lluvias. Pues bien, esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Angélica Baca. Y ya está con nosotros mi compañero Emanuel Morales, quien tiene más información del país. Adelante, Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leti, amigos de México al Día. Acompáñenme a dar un recorrido por el territorio nacional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que con una inversión global de más de 16 mil millones de pesos, en este 2018 se trabajará en cinco obras carreteras de alto impacto que conectarán la parte centro del territorio mexicano con el resto del país. Se espera que este año se concluyan tres de ellas, la autopista Atizapán-Atlacomulco, la de Peñón-Texcoco y la reconstrucción de la autopista México-Querétaro. Mientras tanto, estarán en proceso la del viaducto elevado Avenida 602 y el viaducto Chamapa-La Venta. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, emitió una serie de recomendaciones para enfrentar lo que se conoce como la cuesta de enero, sobre todo para aquellas personas que acudan a casas de empeño. Entre los consejos se encuentran comparar opciones para encontrar la que ofrezca la tasa de interés más baja, preguntar sobre los refrendos, así como ver el costo anual total y revisar el contrato. La Secretaría de Salud recomendó mantener humectada la piel durante el invierno para evitar infecciones ocasionadas por virus y bacterias. De lo contrario, se puede presentar desde resequedad y comezón hasta la muerte del tejido de alguna parte del cuerpo. Recuerde que los grupos más vulnerables son menores de edad, adultos mayores, así como quienes padecen alguna enfermedad dermatológica. En más información, una jueza federal congeló cualquier intento de las autoridades por trasladar al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a un penal federal. De esta manera, se mantendrá en el reclusorio norte de la Ciudad de México mientras se resuelve el proceso en su contra. Además, se le seguirá proporcionando atención médica ante el deterioro de su salud. Cabe recordar que Mario Villanueva es juzgado por delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación. La Policía Federal aseguró en Hidalgo poco más de media tonelada de marihuana. La droga fue encontrada en un camión que transportaba papayas sobre la carretera México-Tuxpan a la altura del Hospital General Tulancingo. El conductor fue detenido y puesto a disposición de un juez. Será investigado por delitos contra la salud. Hasta aquí la información nacional. Leti, amigos de México al día, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Emanuel. Nos vemos mañana. El suministro de agua en la Ciudad de México bajará 50% por obras de reparación en el sistema Kutzamala. Trece delegaciones se han visto afectadas. El servicio se restablecerá en las próximas 48 horas. Y justamente debido a estas obras, la capital del Estado de México tendrá una restricción total. La suspensión en el suministro de agua será a partir de las 20 horas de este miércoles y terminará a las 20 horas del 5 de enero. 47 colonias de Toluca no contarán con agua en estos tres días para que tome sus precauciones. Y el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga, indicó que en 203 municipios del Estado de Oaxaca con pobreza extrema se pagará un solo peso por la leche. Es decir, se distribuirá, no pagará un solo peso por la leche, se distribuirá de manera gratuita. Se trata de las localidades indígenas en la Sierra Sur y la zona costera. Detalló que con la estrategia a peso el litro se beneficia a 400 municipios de 16 entidades del país y celebró que estos 203 municipios oaxaqueños estén recibiendo este programa, ya que dijo muchos niños de esta región padecen de desnutrición y también de anemia. Y vamos a más información y como cada martes le vamos a presentar este trabajo especial de Notimex. El artista mexicano Enrique Chiu transforma el muro fronterizo en mural de arte lleno de color y diversión, haciendo que la división entre México y Estados Unidos sea admirada por mexicanos y extranjeros. La valla fronteriza muestra un mural con coloridas formas que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, tanto locales, estatales, nacionales como internacionales, han pintado para plasmar su amor por México en Tijuana. Enrique Chiu comentó que el mural de la hermandad, nombre que le otorgó a este proyecto, está lleno de emoción y entusiasmo por parte de las diferentes personas que a través de sus manos han pintado este muro fronterizo. Uno de los grandes retos fue pedir permiso a Estados Unidos para pintar el muro por ambos lados de la frontera, el cual fue negado, y decidió pintar toda la valla fronteriza, que ha atraído la atención de personas y medios nacionales e internacionales. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. Y fue descubierto en Israel un sello de arcilla de 2.700 años de antigüedad con la inscripción al gobernador de la ciudad. El objeto redondo del tamaño de un botón fue hallado en un edificio en la explanada del Muro de los Lamentos en la ciudad vieja de Jerusalén. De acuerdo con los expertos, el hallazgo es la primera prueba material de la existencia de un dirigente equivalente a lo que es un alcalde en la antigua urbe hebrea. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información aquí en México al Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya estamos de regreso en México al Día y el Ateneo Español de México publicó la versión facsimilar de un documento histórico sobre el exilio. Una parte de la historia de España y México quedó registrada en el documento Quintanilla, libro elaborado artesanalmente por Patricio Quintanilla, integrante del Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles. El arquitecto Quintanilla documentó la llegada de los exiliados a Veracruz. Es un acero muy importante que data de 1949. Sin embargo, este documento adquiere relevancia porque en él se resume la actividad del Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles que se organiza para dar una buena recepción a todas esas personas, ubicarlas, darles un empleo. Resguardado por la Biblioteca Archivo del Ateneo Español de México, el documento contiene fundamentalmente información de tres barcos emblemáticos, el Ipanema, el Mexic y Sinaia. En él se recogen mapas, fotografías, listas de pasajeros, entre otros datos de gran interés para investigadores y descendientes de exiliados. Encontramos listas, nombres de los pasajeros, sus oficios, su estado civil, su procedencia, de qué provincia eran originarios, qué idioma hablaban, cuál era su preparación, su oficio. Se estima que entre 1939 y 1942, alrededor de 20 mil españoles llegaron a México huyendo de la guerra que desangraba a su país. Eran carpinteros, agricultores, médicos, maestros, a los que el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas dio la bienvenida. Es uno de los documentos más consultados, todavía a la fecha siguen apareciendo nietos, bisnietos, que al encontrar el nombre de su abuelo o de su pariente, se quedan muy conmovidos. Publicada por el Ateneo Español de México, la edición facsimilar del documento Quintanilla es una pieza única que incluye una versión digital interactiva del texto. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Inició el año y la mayoría de la gente ya puso en marcha algunos de sus propósitos. Uno de ellos, eliminar esos kilitos de más. Es bien sabido que luego de los romeritos, la pierna, el caldo de camarón, el bacalao, la ensalada de manzana y hasta las uvas y la sidra, los mexicanos sentimos cierto remordimiento que nos lleva a tomar una decisión. Entrar a un gimnasio. Y es que ponerse en forma suele ser uno de los primeros propósitos de Año Nuevo. Pero, ¿qué recomiendan los usuarios que ya realizan estas actividades? Como propósito Año Nuevo está bien. El chiste es estar convencido de qué es lo que se quiere y de ser constante y venir, no nada más por que sea Año Nuevo, ¿no? Obviamente es súper recomendable, pero en las estadísticas dicen que al mes ya lo dejan. Yo siempre sugiero empezar desde diciembre o que cada mes sea como un año nuevo, ¿no? O sea, que no lo dejen. Los expertos consideran que para lograr buenos resultados físicos, una persona debe comer adecuadamente. De hecho, un 70% del cambio gira en torno a la dieta. La persona debe llevar una dieta balanceada, es recomendable que sea saludable, que tenga los distintos grupos, los cinco grupos de alimentos, como siempre. Pero sí es muy importante que lo lleve en secuencia con un especialista, porque de pronto las personas quieren llegarle al ejercicio, pegarle con todo y no tienen ni idea de lo que es la base. Y sí, es muy importante la alimentación. En lo que respecta al ejercicio, los profesionales recomiendan no solo darle continuidad durante varios meses, sino realizarlo de manera integral, contemplando diferentes aspectos de la vida cotidiana. Tener bien planteados tu propósito, no solamente es venir a entrenar porque tengas un propósito Año Nuevo. El propósito realmente es lograr salud, lograr una mejoría física, mental y espiritual. Yo trabajo mucho con la cuestión emocional y espiritual, ¿por qué? Porque si no, solamente se queda en lo físico. Si usted desea darle un cambio a su vida en esta época del año, solo recuerde ser constante y acompañar siempre el ejercicio de una sana alimentación, siempre guiado por un profesional. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Efectivamente, muy importante la constancia. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos ya a la recta final de México al Día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Designó a Abel Galván Gallardo, fiscal especializado para la búsqueda de personas desaparecidas. Licón se dio a conocer que 203 municipios de Oaxaca con pobreza extrema recibirán leche gratis. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementó acciones para fortalecer la seguridad de todos los vacacionistas que viajan en las diferentes carreteras y autopistas del país. Al cierre del 2017, la economía de México continuó creciendo, pero a ritmo lento, esto de acuerdo con el indicador del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En el mundo, en Perú, al menos 36 personas murieron y 6 resultaron lesionadas, luego de que el autobús en el que viajaban cayó por un acantilado al norte de la capital, Lima. Y en los deportes, con Javier Chicharito Hernández en la cancha, West Ham ganó 2-1 al West Bromwich en la Premier League. Y de esta manera concluimos esta emisión de México al Día. Mi nombre es Leticia Carvajal y a nombre de Gustavo Rintería, titular de este espacio, le doy las gracias por acompañarnos. Mañana en punto de las seis y media, no se pierda a Pati Betaza y a Omar Cepeda. A las 2.30 de la tarde los espera mi compañero Enrique Lascano. Nosotros tenemos una cita, yo lo espero, a mañana en punto de las nueve de la noche. Gracias. Estos. Esto es México al Día.